Tenemos que comenzar con lo siguiente, pues el Concilio Municipal va a tener una sesión especial esta misma tarde donde se espera que los concejales voten una medida que brindaría fondos adicionales a los solicitantes de asilo en la ciudad. Iris Berríos está en vivo si tiene los detalles. Precisamente esta sesión especial surge luego de que el miércoles de esta semana varias votaciones fueran aplazadas. Entre estas, la medida que asignaría un total de 70 millones de dólares adicionales para atender la crisis migratoria. Esta votación ha generado controversia debido a que la ciudad de Chicago ya ha invertido 300 millones de dólares en vivienda, alimentación y atención sanitaria para los inmigrantes recién llegados. Esto de acuerdo a recientes informes de la ciudad. Precisamente hablamos con el concejal Raymond López, quien se opone a la propuesta que ya fue aprobada por el Comité de Presupuesto. Entiendo que tenemos que atender las necesidades de estos individuos, pero continuamos viendo una administración que no está siendo transparente sobre lo que está ocurriendo, que no está presionando al gobierno federal, al presidente Joe Biden y al secretario Mallorcas a que tomen esta situación de forma seria. ¿Por qué tienen que ser nuestros contribuyentes los que se responsabilicen de algo que debe de ser responsabilidad del gobierno federal? Por otra parte, la Junta de Comisionados del Condado de Cook votó de forma unánime para reasignar 70 millones de dólares de su presupuesto para apoyar a los recién llegados a Chicago. La sesión especial del Concilio Municipal de Chicago dará inicio a las 12 y 45 de esta tarde. Y por supuesto que en nuestras ediciones de la tarde yo regreso con la decisión de los concejales y si hubo votación o no. En vivo desde la alcaldía en el centro de la ciudad, yo soy Iris Berríos. Hernán, regreso contigo. Iris, muchísimas gracias. Y la verdad que muchísimos vecinos están frustrados también porque ellos mismos dicen que hoy tienen esas mismas necesidades habitacionales, las mismas necesidades alimenticias y por cierto están esperando algo en la ciudad. Vamos a estar junto a ti a partir de las 4 de la tarde.